Buenos días y bienvenido a un nuevo vídeo, hoy estamos en Sicilia, hoy estaremos en Sicilia en Italia por un poquito de tiempo y queremos hacer este vídeo mostrando la mejor comida siciliana, que es la mejor comida de Italia por muchísima gente, yo soy siciliano soy un poquito de parte, así que empezamos con el desayuno famoso de mi ciudad que se va a hacer en los bares y ahora os voy a mostrar qué es y cómo se hace un desayuno en Italia. Vamos! Años, son años que no como la granita, os voy a explicar lo que es que la granita es como un granizado que se hace prácticamente en toda Italia, solo que aquí en esa ciudad, en la mi ciudad de Messina, es la granita más popular, más famosa, el sabor más bonito, qué cosas, sería como hielo con sabor a una fruta, a una fruta con nata encima, esta nata es nata artesanal, es nata dulce y se acompaña todo con este pan, que es el pan brioche, donde se dice que esta es la nariz, el naso, se quita, se moja aquí y se come, esta se puede comer ya antes la nata, después se puede comer la fruta o se puede mixar todo y el sabor es espectacular, así que después de años vamos a probar. y 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 es obligatorio desayunar con la granita toda la gente aquí desayunar con la granita el precio entre 2 2.50 con el pan me siento olvidado de decir que la mi elección fue una fresa y nata pistacio pistacio y nata fresa y nata y café y nata hay que decir, mírame que ahora me han dicho que la típica es la de café la típica café nata café nata, claro, yo he probado pistacio pero quería café que era mejor la típica, la típica ahora hay que probar la típica cada desayuno una granita así que puedes probarla todo lo que hay una cosa, esto en realidad es un test para ver cuánto pesamos hoy y cuánto pesamos dentro de una semana este es un millón secreto que va a salir estamos en un laboratorio de pasticcería siciliana que ahora os voy a mostrar que es un laboratorio muy típico aquí en Sicilia donde se come eso todo lo que miráis aquí es como se puede decir pasticería pasticería pasteles pastas pastas pequeñas artesanales hechas cada una a mano y os voy a mostrar aquí detrás hay como un laboratorio donde se va a rellenar por ejemplo canolos que vamos a mostrar porque estamos aquí en esta tienda donde vamos a probar el canolo siciliano que es el dulce más conocido al mundo siciliano y uno de los dulces más famosos al mundo italiano que es exportado en todo el mundo así que vamos a probar un saludo a la señora y eso es como se presenta que es espectacular y eso la pasta está vacía se va en el laboratorio se rellena de licosta y después se mete el azúcar mando mando la tostada y naranja y esta es una naranja naranja pero como candida aranja glaseada con azúcar glaseada no si una naranja glaseada así que María la primera yo son 3 años 3 años que no lo mando mamma como no te puedo describir no te puedo es indescribible no te puedo responder es indescribible mi padre estaba utilizando la palabra que no se puede describir vamos a ver María que nunca lo ha probado así en España no había aparecido así en España no había aparecido así que nada vamos a disfrutar y el canal de rostichería hola a todos buenas heras buenas heras estamos afuera de una rostichería que cosa es la rostichería es un restaurante italiano que hay en toda Italia donde se come en plan comida pequeña con rellenos de tomate queso y muchísimas otras cosas pero también una especialidad es la focaccia la focaccia es como una pizza solo un poquito más gorda y de forma cuadrada y no como rotonda como la pizza tradicional así que entramos vamos a comer y vamos a probarla madre mía qué buena pinta vamos a comer y después y después y después y después y después vamos a comer María María dime dime cómo es no porque el pane ah perdón el pane guarda invece muy bueno como una pizza muy parecida a una pizza solo más gorda más gorda y más seco estamos hoy en Taormina haciendo fotos y ahora estamos en un restaurante muy típico ahora quiero hacer algún clic que os voy a mostrar y aquí se come una pizza súper súper buena en Italia se sabe el país de la pizza y vos voy a mostrar la pizza de Santa María la vida ha llegado mi pizza bufala después ha llegado la pizza de María al pistacchio te acuerdas te acuerdas cómo es no te acuerdas cómo es qué tiene dentro no vale esta tendrá jamón típica 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 probamos proba María al pistacchio Ahora me toca a mí La pizza en Italia, se sabe, la mejor pizza del mundo, no lo digo yo, hay que probarla Último día, última noche, última comida, la última cena Aunque mañana todavía nos espera el desayuno, aquí en Sicilia, porque mañana nos vamos en dirección de Milano Y hoy estamos en una de las focaccerías, rosticherías, para quien no lo sabe, focaccería, que haces focaccia, que ya en el video está un video de la focaccia Y rostichería sería esta comida que vamos a probar hoy, que es la comida más pequeña, también en el video ha salido, aquí ya hace un poquito de frío Y entonces, nada, vamos dentro y vamos a... mangiar Estamos aquí entonces, aquí comiendo con uno de mis mejores amigos Y lo que hemos pedido es la focaccia, la clásica focaccia, que ya ha visto en este video, pero más vamos a pedir la rostichería, como arancino, pitones, y lo vamos a mostrar Tenemos muchísima hambre, es comida muy rápida, que llega pronto, así que nada, estamos aquí, ahora os voy a mostrar Hay también que decir que estoy mostrando solo comida, estamos mostrando solo comida, pero también muy popular la cerveza Esta cerveza, birra mecina, birra cerveza, es una birra que se hace aquí en esta ciudad, ya os voy a mostrar Y tiene una particularidad, que tiene dentro... Amor, esa no es Aquí esta, me he confundido, esta Tiene dentro pequeños pedacitos de sal, entonces cuando se va a poner en la mesa a las personas Se da al revés, se espera que los cristales bajen y después se va a tomar Yo no tomo cerveza, no tomo alcohol, entonces... Para mí esta la grande María, dame tu mano para ver la dimensión Esta es la dimensión de un arancino Que cosa es un arancino lo vamos a ver, porque lo vamos a cortar y nos mostramos por mitad lo que hay Esto es el pitón, lo vamos a abrir para dentro, vamos Para afuera Para afuera Para afuera Y esto es el interno, interno de verdura, tomate y mozzarella Vamos a abrir el arancino, que es el primer plato, el plato más famoso en Sicilia, el arancino Por favor, abrirlo Ponte aquí, ponte aquí, por favor Abrirlo Una vez tengo las uñas, arregla Ok Y esto es el interno Levantalo, levantalo y tengo que afilar el queso Mira, yo conozco el arancino y les puedo decir que ya que este es bueno, le voy a dar un bocado Lo puedo decir, he comido mucho arancino en mi vida, uno de los más buenos, no lo voy a explicar, solo que como tiene este arroz duro y frito y dentro lo que tenéis está caliente así que puedes ver aquí que en la tendencia tape de pan el corazón como se llama aquí el corazón está rellenísimo y caliente ahora un segundo voy a decir alguna cosa que no hemos hablado toda esta comida es una comunidad muy económica muy barata que un arancino por ejemplo puede valer 1,50 un kilo de focaccia un kilo puede valer como 8 o 9 euros entonces ya con un kilo come ya un poquito 3 o 4 personas sin ningún problema es una comida muy común entonces aquí se puede encontrar este precio al norte de italia puede valer un poquito más entonces se puede cambiar y cambia sobre todo la calidad porque aquí hay una cosa normal una cosa es que se come y se sabe hacer bien así que si os gusta esta comida uno cuando se vayan a Sicilia hay que probarla seguramente y después yo creo que un arancino una cerveza o un arancino y también si una persona quiere más tiene más hambre con dos arancinos el valor de 3 euros puede comer súper bien y se puede rellenar ahora está llegando la focaccia ahí está llegando la focaccia sólo que nosotros no nos vamos a mostrar aquí ya no mostrada pero seguramente la van a hacer súper bien súper aconsejado este sitio como digo siempre obligatorio es comer esta comida en Sicilia el vídeo es por eso para decirme cuál es la comida obligatoria en Sicilia estamos de una vuelta pero estamos en la nave vamos a desayunar con uno de los clásicos desayunos con la granita que es el cornetto el cornetto se puede ser relleno de pistacios de nutella marmelada de crema de muchísima cosa el chocolate blanco así que aquí miráis este con el pistacios y aquí en italia se come uno de estos con un café y estoy muy cansado porque aquí son las 6 y media de la mañana así que vamos a desayunar espero que este vídeo para la comida en Sicilia os gustaron pero no es la cara todavía claro hay que hacer un test hay que hacer un test vamos a probar vamos a probarlo esto es el clásico desayuno que se toma como un café espero que este vídeo os va a gustar digan un me gusta y un comentario no lo veas 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 no lo veas